Hola a todos nuestros amigos y seguidores del canal de YouTube y de Facebook. Aquí estoy otra vez de nuevo con dos amigos haciendo un trabajo nuevo. Y bueno, una sorpresa muy grande que me hayan invitado para el rodaje de su nuevo videoclip con todos ustedes a Dexy Now. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos, en el Teide. Sí, muy bajito. ¿Qué tal? Genial. Este señor es un gran actor. Sí. Contamos contigo para otro. Para lo que necesiten. ¿Cómo se llama la canción? Obsesionado. Obsesionado. Muy pronto ya en YouTube, en todos los canales, en la red social, en YouTube, en Facebook. Los veremos pronto. Chao. Adiós. De cine. Gracias a todos. Un saludo. Se lo contagió. import 아빠. ừng George. Dios mío. Para mí. Uke.